Tenemos a nuestro primer entrevistado, Caro. Exactamente, Gustavo, porque ayer conocimos el número del INDEC, hablamos del IPC, 2.9%, pero por sobre ese número teníamos lo que pasaba con alimentos, séptimo mes consecutivo en alza sobre el promedio de la inflación, 3.4%. Cuando empezás a desglosar, el rubro de carnes fue uno de los que más aumentó, entre 6 y 7%. Y para eso tenemos justamente en línea a... Miguel Schiaretti, que es presidente de la Cámara de Industria de Carnes, SICRA, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la deferencia de atendernos. Mi nombre es Gustavo Segre, en el Ojo de la Tormenta, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, voy a pasarle la palabra a Caro, que va a conducir la entrevista. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por la atención. Carolina Suárez, aquí en el Ojo de la Tormenta, para preguntarte, como decía al principio, qué pasa con el aumento de la carne, si es tal, 6 a 7% tomando los principales cortes. Y también hacía un repaso de lo que es el informe económico que ustedes elaboran desde la SICRA, respecto a qué pasó en el interanual, año con año, es decir, enero del año pasado y este, y del comportamiento, la baja del consumo y el aumento del precio. A ver si nos podés explicar por qué estamos como estamos. Bueno, voy a tener que hablar con unas dos horas, dos horas y media. Tengo límite, por favor. Bueno, empecemos por la pregunta de qué pasó el año pasado y este. Y entonces, en el 2018, el consumo eterno bajó el 2,5%, prácticamente se mantuvo estable, a pesar de que hubo aumentos de precio, pero esos aumentos de precio fueron del 37%, frente a un IPC del 48%, es decir, aumentó muy por debajo, casi el 25%, menos que el índice de precios del consumidor. Solo para seguir refiriéndonos a esto, me refiero a precios nada más, y a consumo, te digo que en el mes de enero, producto de, y acá es donde viene la explicación un poquito más larga, a partir de la devaluación o la desvalorización del peso frente al dólar, 110%, el maíz tuvo el mismo incremento que la divisa, porque el maíz toma precios externos, y entonces se multiplicó el precio interno de 2 pesos con 20 a 6 pesos. Esto hizo que la relación novillo-maíz haya sido desfavorable para el productor de corral. Cuando digo relación novillo-maíz es cuántos kilos de maíz me da para comprar, para, ¿cómo se llama?, para comprar... Un novillo. ...cuántos kilos de novillo, cuánto me cuesta en maíz hacer un kilo de novillo. Esa relación fue desfavorable a partir del cambio de la divisa, aunque de manera muy significativa, y entonces aquellos que se dedican a el engorde a corral, lo que normalmente se conoce como feedlot, dejaron de reponer en la misma cantidad de lo que vendían. Terminaban tres animales y reponían solamente uno. Y esto hace que en este momento la oferta de estos meses de diciembre a marzo, que estaba cubierta por esa oferta de corral, haya desaparecido, y entonces a menor oferta y un consumo semejante, los precios se fueron para arriba. En el mes de enero, el precio del índice general de precios del mercado de Alinear se modificó un 14% para arriba, en tanto, como vos bien dijiste, a nosotros nos daba el 8% de aumento promedio en las carnicerías, el INDEC dice el 7, y seguramente el número del INDEC es más correcto que el nuestro. Y la preocupación, sobre todo en los últimos días, más allá del índice de precios, del INDEC, es que en estos 15 días del mes de febrero, la carne aumentó un 12%, la carne no, el novillo aumentó un 12% más, por lo cual es esperable que el aumento a la carnicería se traslade lentamente, pero que también se vaya trasladando, y entonces vuelva a aumentar el precio en la carnicería un 6 o 7% a partir del mes de febrero. Cuando se hace la comparación del precio mayorista con lo que sucede con el precio minorista y lo que se toma de referencia en el INDEC, se ve que no se trasladan, Miguel, todos los precios, ¿no? Hay una caída de venta y eso hace que se tome la decisión de no trasladarlo. ¿En la carne sucede lo mismo? O sea, ¿hay una instancia en la que hoy el carnicero no está trasladando todo el precio, el carnicero de barrio, pero así toda la cadena? En realidad toda la cadena es la que no traslada. Cuando yo te cuento que en enero fue el 14% el aumento del precio del novillo y que solo aumentó entre el 7 y el 8% el precio al público, esto quiere decir que ni el frigorífico o el matarige trasladó todo el aumento al carnicero y por lo tanto el carnicero tampoco lo traslado de manera plena al público. ¿Por qué esto ocurre cuando hay aumentos de precios? Esto se da de esta manera por dos motivos. Primero, porque hay que ver si el consumidor convalide ese aumento de precios. Sí. Porque si no, a la semana siguiente se vende menos carne y entonces no ingresa. Pero, Miguel, ¿podemos hablar de convalidar o de que los argentinos estamos acostumbrados a comer carne? Las dos cosas. Los argentinos estamos acostumbrados a comer carne, pero hemos cambiado los hábitos de consumo y hace 20 años consumíamos 70 kilos de carne y 15, 18 kilos de pollo y hoy comemos 55 kilos de carne vacuna, 45 kilos de carne de pollo y 17 kilos de cerda y hace 20 años consumíamos solamente 7. El argentino cambió los hábitos de consumo. A ver, tenemos un pequeño problemita, Miguel. A ver, te estamos recuperando. Los argentinos cambiamos la forma, miremos que cualquier madre le prepara unas patitas de pollo a los chicos, la fría en 5 minutos y entonces los chicos se acostumbraron a comer otras cosas además de carne. ¿Y qué peso, Miguel, tiene en esto, en este escenario que estás explicando, que ahora también estamos exportando carne, que nuevos mercados como el de Estados Unidos que había estado durante muchos años sin movimiento en lo que es la exportación y otros como China, por ejemplo, hoy nos compra? ¿Nos afecta en alguna medida o no? Porque en algún momento se dijo por ahí, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar los argentinos a comer otros cortes y no los tradicionales. En realidad, el que dice eso, uno conoce el mercado cárnico. La Argentina, a pesar de haber aumentado muy significativamente las exportaciones del año pasado, o mejor dicho, del 17 al 18 las exportaciones aumentaron el 80%, es un número muy impresionante, si lo medimos desde el porcentaje, pero veníamos de números muy bajos porque en la época del cristianismo las exportaciones eran paupérrimas. Entonces, porcentualmente es muy importante, hoy estamos en 550.000 toneladas, que es un número interesante, son casi 2.000 millones de dólares, pero eso implica solamente el 18% de la carne que produce la Argentina. Y además, lo que se exporta son productos distintos a los que se consumen en el mercado interno. Se exporta vaca, 70% del aumento, no del aumento, sino de las exportaciones del año pasado, fueron de vaca con destino a China y a Rusia, y novillo pesado con destino a Unión Europea, con destino a Israel. Estados Unidos todavía no cumple ningún rol porque lo único que se han exportado son 500 kilos hace escasos 20 días, todavía no está, es un mercado que está abierto, pero hay que volver a retomarlo, hay que retomar contactos, hay que reiniciar las exportaciones en ese mercado, entonces todavía no juegan. La verdad, el mercado interno es el que le pone el precio al consumo, y es el que le pone el precio a los animales en definitiva. Decías al principio, y te traigo de nuevo con el mercado interno, bueno, esto es oferta-demanda, ¿qué le decimos a la gente? ¿Que como sucede con productos estacionales, que se disparan, que la gente no compre carne? Yo les diría, por eso hablé de convalidar o no los precios. Sí. El que termina definiendo si la carne va a mantenerse en estos valores es el consumidor. Y esto es difícil de armonizar, ¿no? Cuando digo difícil de armonizar es, bueno, no compro carne, pero la carne sigue costando lo mismo. Lo que pasa es que si la mayoría de la gente sigue comprando la misma cantidad de carne, sin ninguna duda no va a modificar el precio. Tiene que ser una acción conjunta de la mayoría de la población, evitando comprar carne y vacuna para que esto tenga efecto. Claro, no te voy a pedir futurología, pero entendés al consumidor argentino. ¿Crees que lo puede llevar, que lo puede implementar? Lo ha implementado en algunos otros momentos. Este es un momento en el cual podría hacerlo, porque la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido muy fuerte el año pasado. Y entonces es posible que todo consumidor va eligiendo qué deja de consumir o de qué consume a ellos. Claro. En este momento podría haber una situación por el estilo. Claro. Bueno, Miguel, ha sido muy claro. No sé si habían quedado otras preguntas. No, no, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. No, ha sido un gusto para mí charlar con ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, era Miguel Ejeletti, presidente de la Cámara de la Industria de Carnes, que nos explicaba por qué hoy se da esta situación del incremento en el mostrador. Cuando vas a comprar algún corte de carne, estamos cerca del fin de semana, pensamos en el asadito y es más caro pensar en un asado. Pese a todo, cuando uno lo compara con otros encuentros familiares o de amigos, no es la opción más cara, pero se nota el incremento. Por eso hacía el repaso del INDEC y del informe que habíamos conocido ayer.